Música Como estaba previsto, se hizo la misa, la procesión, las instituciones italianas acompañaron a, ni más ni menos que San Gregorio Magno, que se recordó su santoral y, por supuesto, luego la llegada a la sede, ¿no?, ahí en Ciudadela. Realmente muy emotivo estuvo el cónsul de Italia y, además, se cantaron los himnos en Nacional y el Italiano, recordación a aquellos que ya no están, pero que hicieron posible esta sede de San Gregorio en Ciudadela. El almuerzo artesanal, maravilloso. Las chicas se han... maravilloso. Mire, un manjar todo. Y luego la parte artística, por supuesto, estuvo antoroso con su acordeón. ¡Qué maravilla este hombre! ¡Qué bien que lo hace! ¿Y cuánto hace que está tocando esto? Usted ya lo va a ver ahora. Si usted, si estaba, lo va a volver a recordar. Giovanni del Molise, como siempre. María Fernanda Osores, con Raúl. Una gran fiesta. Pero, por si fuera poco todo esto, el Grupo Folclórico Italiano de Castelmonte. Una más... bueno. Quiero decir yo que usted ya no conozca este grupo italiano. Así que acompáñenme a disfrutar nuevamente estos momentos que hemos estado el pasado 4 de septiembre de este 2016. ¿Los recordamos juntos? ¡Vamos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ...que ya no están más. Así que le vamos a pedir un minuto de silencio, no solamente por los caídos en Italia, por esta desgracia del terremoto, sino también por todo lo que se nos van en todas las instituciones. Y domingo a domingo, que yo vengo recorriendo los clubes, realmente me siento muy triste, que realmente mucha gente amiga se han ido. También un célebre amigo, Santiago, que era el chastre, se cayó. Así que un minuto de silencio, por favor, por todo se... Primero, porque es la primera asociación que visité como con su generado, hace un año, como usted estaba comentando. Y segundo, porque yo soy generado. Entonces, San Gregorio Mano, con San Gregor Mano, tengo una relación muy, muy particular. Muy bien, acá en las salas y... ...como día, en las salas y hacían ¡Gracias! 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 ¡Nay, nay, nay, nay! ¡Nay, nay, nay! ¡Oh, sube! ¡Oh, sube! ¡Viva! ¡Santron de ater! ¡Santron de ater! ¡Santron de ater! ¡Oh, sube! ¡Oh, sube! ¡Oh, sube! ¡Oh, sube! ¡Oh, sube! ¡Oh, sube! ¡Bravo! Buenos días que están aquí presentes hoy y en especial a mi amiga Titina Cieni del programa Casano Amor El Mío El Casano El Mío Paese A ver, no se escucha, ¿eh? Bienvenido San Miguel Arcángel de Baranello San Miguel Arcángel de San Tanche de Galesca San Giovanni de Montemarano Casano Irpino San Antonio Reines San Antonio de Padua de Palomar San Carlos Corazón de Jesús San Calógua de San Lorenz no se escucha Madonna de la Defensa ahora sí San Pinto 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 ¡Gracias! 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 Creo que te vas a caer porque te gusta delote te agarro, mon amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!